Está bien, yo creo que el humor es la mejor herramienta que uno puede tener para intercambiar opiniones. Y promete cómo contar las cosas que no se saben. Después de esa polémica, lógico lo que hay que incluir en su rutina, pues es parte de su historia. Y la pati hay que entenderla como es la pati nomás. Para que haya un humor más masivo y reconocido, tienen que ser historias que todo el mundo conozca. Fueron historias que fueron bien mediáticas. Tiene harta verso ella, pero nadie puede hacer apología del genocidio de Pinochet. Yo lo encontré fantástico. Yo dije, gracias, guayita, gracias, guayita, le dije yo. Me la dejó rebotando, rebotando, rebotando. Hace un rato largo que Patricia Maldonado no saltaba la palestra. Sí, pues, si a todos nos parecía extraño que estuviera callada durante tanto tiempo. Pero, ¿saben chiquillas? Esa calma llegó a su fin. Mejor escuchen un adelanto. Que por Dios que me río con este café con ser, porque es original, es entretenido. Y además que está con la contingencia también, pues. Total, total, total. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente. No quiere ser una cárcel de alta seguridad. Sí. La más peligrosa de Chile. No digo yo si la Maldonado se las trae. Y está preparadísima para presentar en los escenarios de nuestro país su nuevo café con ser junto a su amiga Raquel Argandoña. El que déjenme decirles desde ya que este no estará alejado de polémicas. Yo dije, Tati, viaja a Julián en la cárcel. Entonces está muy entretenido porque está en la cárcel que vamos a mostrar nosotros ahora. Hay presos. No solo, no solo. No solo nosotras. No somos solo a nosotros. O sea, los presos son virtuales porque no podemos tener... Presos de verdad, pues, no. Claro, pero hay una cantidad de presos, amiga mía. Para los gendarmes. Pero la polémica no está ahí, sino que es la fuente de inspiración de la panelista del Mucho Gusto para este nuevo show, que es nada menos que una de sus últimas controversias con una actriz de su mismo canal. ¿Se acuerdan de las punzantes declaraciones de Mariana Loyola en contra de Maldonado? Partiendo por sacar gente que no corresponde que esté en los matinales. ¿Quién, por ejemplo? ¿Patrice Maldonado? Sí, por supuesto que sí. Me parece que independiente a la persona, yo no tengo nada particular en contra de ella, pero nadie puede hacer apología del genocidio de Pinochet. O sea, eso no se puede hacer. No es un tema de ser de derecha o de izquierda, eso es amoral. Y ese es un pésimo ejemplo que se le está dando a las generaciones futuras. Por lo tanto, me parece que si ella decide quedarse, que lo haga, pero que deje de comentar ese tipo de cosas, que lo haga en su casa, en su Twitter, con su gente. Pero no lo puede hacer en un canal de televisión abierta. Uf, si estaba tan molesta Mariana en ese entonces. Y lo que son las vueltas de la vida. Ahora es la propia Patty, que lejos de ofenderse, le agradece estas palabras. Escuche. Esto lo tenía, se ha planificado ya hacía mucho rato el de la cárcel. Pero me la dejó rebotando la Mariana Loyola, yo estoy muy agradecida de ella. Y que la Mariana Loyola dijo que a mí deberían de tener... Yo debería estar presa por ser pinochetista. Ah. Entonces, yo lo encontré fantástico. Yo dije, gracias, huachita, gracias, huachita, les dije yo. Me la dejó rebotando, rebotando, rebotando. Entonces, ¿qué hice yo? Arme la cárcel. Porque lo que yo tenía pensado era otra cosa. Pero me la dejó rebotando. Ven, chiquillas, si ya está casi todo listo para el nuevo café concert de La Raca con la Maldo. Ahora me pregunto, ¿cómo les irá a ir a este nuevo show? Darán en el clavo con estas contingentes temáticas. Lo encuentro hábil de su parte utilizar esto que fue muy encontrado de La Patti. Porque no hablaron que el tema político y todo, que jugó muy en contra de La Patti. Creo que tomárselo con humor es una forma de no hacerse el lecho con el tema y de abordarlo. Está bien, pues, si La Patti, el show que hace café concert y todo, es reírse precisamente de cosas que han pasado, que son reales o que tienen alguna veracidad y promete cómo contar las cosas que no se saben. Después de toda esa polémica, después de toda esa polémica, lógico lo que hay que incluir en su rutina, pues es parte de su historia. Ya, pues eso, las manifestaciones en la quinta región, todo eso. ¡Viva La Patti! ¿Quién dice que no? La Patti hay que entenderla como es La Patti nomás. Ella siempre se ha reído de las situaciones, contesta de manera fuerte cuando quiere hacerlo. Y esa sí tuvo problemas con ellos y obviamente es un tema del cual puede sacar cierta experiencia y plasmarla quizás de manera irónica. No sé si para un café concert, pero trascendió. La verdad es que para que haya un humor más masivo y reconocido tiene que ser historias que todo el mundo conozca. Fueron historias que fueron bien mediáticas y por ahí les puede... ¿Qué les resultará? No sé, ojalá Dios tuviera una bolita mágica y que supiera lo que resulte no resulte. ¿Y a ustedes qué les parece? Irían a ver el nuevo café concert de estas polémicas indomables de la farándula. Bueno, Patricia Maldonado cumple con su promesa de cumpleaños, pues. Así es. Y ella sigue, como dijo ella misma, hinchándolas... ¡Balls! 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 Esa es mi misma. A decirle con fines o no. Claro, a decirlo en inglés, por último. Suena un poquito lo cual. A actrices y a todos. Las gónadas. Me parece muy bien. La verdad que voy a estar en ese estreno porque yo creo que va a estar buenísimo ese café. Me voy a sentar a reír un rato. La Patricia ha inspirado y tiene texto de verdad que va a dejar un poquito la embarrada, encuentro yo. ¿En contra de más actrices y más actores o en contra de muchos personajes? Yo creo que va a ser bien entretenido para el público que quiera apagar esa entrada e ir a disfrutar, reírse, tener sentido del humor. Y estoy esperando la respuesta de esta señorita ahora. Estoy esperando la señora. ¿Tú crees que ella se va? Ah, bueno, señora, señora, señora. Yo creo que por impulso puede ser que se enoje y responda. Si hace lo que le conviene, no va a responder. Porque en el fondo, mientras ella más responda, más show hay. Si finalmente, al igual que en las películas, necesita un conflicto esta historia. ¿Cierto? Entonces cuando hay una respuesta, una agresión, lo que sea, de parte de Patty o de Mariana, finalmente hay un clímax y hay una historia. Entonces Patty lo que está haciendo y dentro de todas las cosas que hemos criticado de Patty y hay una cosa que yo sí destaco, que ella de todos los problemas, conflictos o adversidades, ella saca un beneficio. Ella le saca partido a eso. Yo creo que esa es una manera de sobrevivir en la televisión. O sea, de todas las cosas malas que te puedan pasar, tú tienes que dar la vuelta y sacar algo bueno y salir potenciado. Y yo creo que eso lo sabe hacer muy bien Patice Maldonado. Es como una lección de vida, podríamos decirlo, ¿no? Incluso a cualquiera. Ale, además que yo siempre he dicho que los actores son pavos, porque para pelear se necesitan dos. Y como decía mi maestro Fernando González, si no hay conflicto, se cierra el telón y no hay obra. Entonces no hay que agregarle conflicto a la situación. ¿Por qué? Porque finalmente el que se pica, pierde. ¿Sabes qué sería bueno? Entonces no hay que responder. Si cuando alguien te está ladrando al lado, ¿qué le dice que dice lo mismo que pasa con Aida? Sería fantástico que la Mariana se sentara en primera fila a ver este café con ser. No creo. Y le gritara del puro. ¡No! Esa es una fantasía tuya. Es que me parecería demasiado entretenido para ver qué dicen de ella. O sea, se genera algo. O sea, lo encuentro que podría ser muy entretenido para nosotros, ¿no? Para el show televisivo, para todo esto. Pero te das cuenta, ¿lograron algo? Todos los que pedían que se echara a la señora Maldonado de Mega. Están todos los que hicieron estas pataletas colgándose del caballero. Pero yo creo que sí se logra algo. Se logra que se converse al menos un tema que es súper interesante para la sociedad y que tiene que ver con la incitación al odio, que es un poquito más profundo que solamente Patricia Maldonado. En lo práctico, en lo práctico, no se logró algo como de sacarla de un canal porque, de hecho, Patricia firmó por cuatro años, si no me equivoco. Y es muy amiga de la... Ojo, no todos los actores pedían sacarla y que se quedara sin pega. Eso también, solo un detalle, no todos los actores pedían eso. Solo fue Pablo Schwarz. Que fue justamente en un movimiento. A mí me parece que sí suma, como dice la Ale, al diálogo. Ahora, creo que no le suma nada a Mariana a responder. Y yo creo que ella ya tendría que quedarse hasta ahí nomás. Que no lo va a hacer. E ir a la obra de teatro de alguna forma, Claudia, que para nosotros sería sabrosísimo. Me imagino ahí el mono buscando a Mariana, que te parece el lavador y todo. Para nosotros sería sabrosísimo. Pero a ella sería una forma de responderle a Pati. Entonces, tampoco creo que entre ese juego bajo ninguna lógica.